A algunos expertos les preocupan que los niños y adolescentes se estén sintiendo más ansiosos y tengan una menor autoestima debido al uso de las redes sociales. Por ejemplo, los niños menores de tres años no deberían de utilizar dispositivos, es cero dispositivos. ¿Por qué? Porque ellos lo que necesitan es contacto con el juego, es contacto con su imaginación, es contacto con papá y con mamá. Y de repente lo que hacemos es sustituir un aparato de dispositivo, puede ser tablet, teléfono o computadora, por el cariño o el afecto o el tiempo de juego de papá y de mamá. Si nos vamos a los niños de seis o siete años en adelante, ellos deberían de utilizar dispositivos solamente 30 minutos. ¿Para qué? Para que este dispositivo sea un pasatiempo y no se convierta en el centro o no creemos un vínculo con este aparato, porque lo que estamos buscando es un vínculo con papá y con mamá. Los niños mayores de diez años deberían utilizar dispositivos por una hora y muchas veces hacemos el contrario, lo utilizamos por más de cuatro o cinco o seis horas. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a mi hijo? Aquí está tu dispositivo, este es el vínculo que yo quiero que vos fomentes. Entonces, jugá, compartí y compartí con un aparato, no compartas conmigo. Eso también le va dañando en su autoestima. Asimismo, dio a conocer algunas señales del comportamiento que tienden a presentar. La primera señal es que no quiere socializar con otros niños, eso es lo primero. Lo otro es que muchas veces los dispositivos también nos llevan a encerrarnos. Entonces, son niños que no quieren salir de su cuarto, que no quieren compartir incluso con papá o con mamá y no quieren compartir con otros niños, no quiere ir a otro espacio. Esa puede ser como una primera señal de alerta. ¿Por qué? Porque los niños se conectan y trabajan todo lo que es su seguridad personal, su comunicación, su autoestima a través del juego. Ahí es donde el niño está conectando con otros niños. Entonces, cuando yo no juego con otros niños, lo que estoy haciendo es aislándome. Y al aislarme, muy posiblemente va a llegar un momento en el que ya no quiera salir de mi cuarto, por ejemplo, o ya no quiera ir al parque. O simplemente le diga a papá y a mamá, ya no quiero ir al colegio, porque en el colegio me toca socializar. Entonces, ahí tenemos que ponernos como muy alerta. Noticias 12, Darlen Tellez.